Está claro que ahora sí te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida Y una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo merece Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desapareces Un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará a tus veces Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desapareces Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará a tus veces